Y es que el reglamento de la PAC no convence al Ejecutivo Autonómico que trabaja para que recoja las peculiaridades y se adapte mejor al contexto castellano-manchego. Estamos tratando de darle una vuelta total a ese reglamento para que se adapte a las circunstancias, a las características, a la diversidad de agricultura y de ganadería que tenemos en la región. Una política agraria que contempla el mercado del aceite de oliva, un sector que ya está experimentando el aumento de la internacionalización en nuestra región. No en vano, el 37% de la producción de aceite de Castilla-La Mancha se destina a la exportación. Son datos de la última campaña que ha resaltado la consejera de Agricultura que además ha recordado como el gobierno regional ha destinado 10 millones y medio de euros para la creación de nuevas almazaras y la mejora de las ya existentes. Algo en una clara apuesta para la comercialización de un producto tan emblemático en la región. Creo que es un gran esfuerzo que valoramos por buscar, como digo, mejorar la comercialización, buscar nuevos mercados, pero también por mejorar la calidad de los productos y por tanto poder llevar al mercado internacional productos diferenciados que están siendo reconocidos por el mundo entero. Soriano que ha acompañado esta mañana un grupo de empresarios toleanos que ha presentado Supremum Greco, un aceite de oliva virgen extra de gran calidad que estará presente en la conmemoración del aniversario del Greco el próximo año.